Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad Que te quiero aún más, mucho más que ayer Dime tú qué puedo hacer, no me quieres ir Y siempre estaré llorando por tu amor Llorando por tu amor, tu amor se llevó todo mi corazón Y quedó llorando, llorando, llorando Llorando, llorando Llorando por tu amor Llorando por tu amor Llorando por tu amor